Tienen que ser pesados Tienen que ser pesados Porque si no, el puro leer a chango es un weado ¿Que no de todos tienen drama con el tercer mantis? ¿Quién es el tercer mantis? Mira, tercero El negro no podía ser tercero cuando estaba jugando anoche Ah, concha tu madre ¿Ah? Yo no lo quise decir para no quedar de luz Bueno, ahora le puedo quedar de luz Sí, tiene que ser Oh, Dios mío Puta, es que el Kieran mató a tomar este concepto ¿En serio, güey? ¡Ah, porque no pueden echar mi vuelta! ¿Cómo maneja el tiempo? No te servía de nada en todo caso Era el tío Brando No te servía de nada, el de I le ganaba y... ¿El Jory gana, güey? El Jory, hermano La maestra, hermano Me falta ser más monstruos Y un limón De nuevo, por favor Torta, engaños Pero ahí era un poco de intencionería de Palma, güey Torta, engaños Se cagó un psicologo Torta trick Ahora le gané, güey Torta psicología Eso pasa ahora, güey A ver Tender rocha ¿Y si estos hay que hiciste? Eeeeh... Machocha no puede... Machocha no puede... Lo mismo, güey Puede... Superar la técnica Ah, tú eres machocha Claro Te puedes pegar con un chaco a la vez, tú Claro Psicología basada con Torta ¿Dónde está? ¿Dónde está debajo del agua? ¿Dónde está? 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 Seguimos en la tele, güey No, estoy bien, tranquilo Tienes que la sombra te toco en la tele No, estoy tranquilo No, estoy tranquilo Te dicen Si el hombre está bajo el agua ¿Dónde está? No, si usted está bajo el agua O te dicen O el hombre está bajo el agua ¿Usted dónde está? Está ahí Entonces, si tú decís Ahogándose O ahogándome Es porque tenía algún problema Es que ha caído el agua Tienes que decir Bajo la lluvia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, te falta también tu juego Más y con la juventud No puede decir que estás jugando No puede decir que vas por la ducha ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está en la playa? En la oficina Puede ser la... En una cama de agua Ah, pero hay que decir En un lugar ¿Cualquier hueá menos ahogarse? Cualquier cosa menos ahogarse O algo Un verbo Pero si me gusta la sexualidad Yo he hecho sexuales ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dice que estoy bajo la lluvia dorada Y si soy auténtico ¿Que estoy practicando para ir a la luna? Y si soy tormenta ¿Que yo soy australiano? Estas practicando para ir a la luna Estas explicando para ir a la luna Estoy jugando online ¿Por qué un buen de Australia que quería ir a la luna? Ah? Por la verdad el line ¿Por qué un buen de Australia? Que quería ir a la luna Porque todavía no llegan Ah, ya Ah Ya está dentro de su programa espacial ¿Tú tienes programa espacial? ¿Ros galáct sizes? Puta, imagínate que nuestro programa espacial costó de llevar un satélite a la luna y falló. Así que ellos demás tienen un programa espacial donde tienen hasta perros y simios para mandar para afuera. Pero esas ahí tienen como mil weas que se reviven a todos. Si, porque pueden mandar a una serpiente de culia de esas. Esa es que a mí evoluciona más. Bueno, un cienpien luminoso, weas. ¿Un cienpien luminoso? En todo caso yo me cago, weas, no se apoya en la calle. Oña, me hago cago, weas. Me hago cago con cualquier, weas. No, 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 no. Pero le podría botar un poquito más de color, cuando mando en la tele. Mira la primera, no, la de tres. Che, che. Dale, vos, what the hell? Dale, vamos, what the hell? ¿Dónde? Necesitamos más cosas dulces. ¡Al lado, por favor! ¡Al lado, hermano! ¿Pero vamos a elevado un chico? Me ha jugado a paliatos con el chico. ¡Ah, qué aprieto! ¿Cómo es eso? ¡Pero le, po! ¿Y? ¿Qué es esto? ¡Alevado! Mucho. No estoy matando. Chuta, le habia hecho un sábado Compadre, lea, lea Ahí dice volumen No, 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 no No, 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 no Vamos a votar Ahí, vamos a votar Da igual, dejaste igual Déjalo un 16, 16 17, ahí, 17 Ahí Ya, pero, vamos Dicen el mundo del canal Claro No se que peor si esta guayado Por que esta la La, 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 la La, 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 la Porque esta una de abajo Son los mejores Son dos de miles Dicen, me gusta el FF4 O fue, güey Pipito, pipito Yo nunca vas a abrir también Mentira que tengo el profesor OOOH 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 Por que estas pro El, no El, no El le pide permiso Los humbes El es muy indigno Puedo no saber nada de Chile ¿Que pueda hablar? ¡Mmm! ¿Puedo hablar? ¿me voy a hablar? ¿cuches? ¿Este es suyo? ¿Para que mira? Yo estoy muy bien acá Jajajaja Es que espalda me voy a mover Poder volver a sentar acá porque este culiao no se va a salir Casi que bien Eh...¿Alguno de que sea... Mira yo creo que ese piece se está perdiendo Es que no me gusta sentarme igual. No, pero es que... Es que nadie se va a mover, güey. Que te vaya a tapar. Tendría que yo, mujer, ponerme más adelante. ¿Me siento yo aquí? ¿Puedo sentarme aquí? Y ahí que hay más cosas, ¿eh? Puta, se me cagó el cable. Espérate. Chetelín, tráete un poco de ahí. Devántate. Chetelín. ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Se pelinco? No estoy tapando, ¿cierto? No. Ah, yo creo que... ¿Esta es Gile contra el mundo? ¿Qué es lo que se hace? Sí. ¿Es Evil Río? ¿Cómo es Evil Río con mi tex? ¿Quién es Evil Río con mi tex? ¿Quién es Evil Río con mi computador? Que le feo la vida, güey. ¿Quién es Evil Río con mi computador? ¿Qué? ¿Qué? No. Oye, pero puro habla Nicky Sandy, güey. No sabe nada, güey. No habla Nicky Sandy, güey. Aquí tienes varios machos para cabernos al otro chavo. Veinte minutos. Miserables. ¿Tú no saben que hablan? ¿Hablamosnos? No, huevos, puchuchos. Hablamos con esa gente. ¿Tú no saben que no hablan? ¿Tú no saben que no hablan? Pero está ahí, no habla. Es el Vice Opondo. Es quien las condes. Los verdaderos hombres de las condes. as- oh, trafos a chico oh, otra, otra oh, a- no ah, alla la chaneria del ultrado ah,��ah ah,χ chaneria ah,chano ah agent ah isn't i am keeps race keep it crazy y en 50 en 50 no keep it crazy keep it crazy una consulta de 50 ¿le que es? ¡indice! keep it Voy a ver si... Lásico... Tienes tres... Lásico Andes, sí, Lásico Andes Mira, basta por... ...me enviar aquí Tienes tres... ¡Usted! Te diré El Grito de Vice Está en el canal en inglés, Grito de Vice ¡Ah! ¿Es que no se va a querer en inglés, tampoco? El bien es choro ¿Ah? ¿No es chica? ¿Pero tengo dos co... ¿Ya has que el disco duro externo y llevo la mitad abajo? ¡Ya el pego, lodo! ¡Inseguida no! ¿Pero el disco te acertaba para seguir? No, si no era un problema de disco duro, era un problema de... ¡Ah! Además, estamos bajando muchas cositas ¿Es un torno? No, pero es para dejarlo bajar, para seguir el peso Si está bajando el disco duro... ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Cómo te llevo ahí? Como... ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No! ¿Y ahí también un peso? ¿Tienes tres? Acá va a decir un tipo de peso, ¿sí? Sí, yo lo puedo enseñar de ahí ¡Oh! 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 ¡Se regaló como una puta! ¡No, shit! Como una quiche en el... ¡Ja, ja! ¡Mamá los chiles! Ya, 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 ya no se asentan las pasas de los huevos... Ya, ya no se asentan las pasas... Ya, ya no se asentan las pasas... ...en lo de viña... ...que a veces no me asco... ¿Ni cuándo vas a la salsa de los huevos? Oye... ¡Oh! ¿Cuándo hay eso? ¿Cuándo hay eso? ¿Cuándo hay eso? Siempre hay... Siempre hay... ¿Tienes gemelas? ¿O alguna vez tienen que haber hecho algo? ¿Tienen las fotos? ¿Tienes grabación? ¿Tienes gemelas? ¿Tienes gemelas? No... ¿De qué hora? Ah, fotos de... Es un fantasma... Es un vampiro... ¡Oh! Es un vampiro... Salsa... Salsita... ¿Cómo es el negro? 5, 2, 1... ¿No? ¿Cómo es el negro de la edad? 9, 8... Le gané al llevado... Un turbo... Un vivo... ¿Quién ganó al llevado? ¡Comprobado! ¡Ja, ja! Después vamos a ver el video... ...para que vean... ...porque todos los quieren ver... ...el polvo lo pide, hermano... Lo voy a poner en todos los torres, hermano... couple two, me voy a poner acá... ¡Para que vean! 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 No es mi querido... ¡Vale, Gimbord! ¡Para que vean! ¡Para que vean! ¡Oh no! y se comió el límite Sigue grabando ya, amor Cuidado, vas a poner encima ¿Y cómo grabo? Tú podías hacerle así Ya, pero tú regula lo Mucho mejor el macha para ahora que el super ¿Cómo? ¿Las machas de la parmesana? Sí, bueno, aquí está Es que aquí lo nerfearon bastante ¿Lo detecta la cara de ese gringo, culiao? ¿Le quitaron un poco de agua? ¡Tay, weón! Lo nerfearon hasta el día ¡Tay, weón! Querís, weón negro ¿Cómo no se ve el negro? Es muy negro Ahora sí Está la pelea, saco, weón ¿Y él déjalo grabando como en un film? ¿O como en el arte? Es que está ahí tú, po Tranquilo, weón Tranquilo, tranquilo, relájate ¿Te ha bajado, loco? No está temblando O sea, no es que el pueblo... No es que el pueblo lo pida, po Es que el pueblo lo pide, po El pueblo lo pide, po Un manito Un manito, el pueblo lo pide Va a quedar el choco, puede morirte ahí En el torte se ponía un vasito al frente de la tele, ¿no? Sí, pues te va ¿Hay tortito? Un vasito de adelante de la tele Encima es play, ¿no? Encima es play Sí, es que no se ve toda la tele Se ve muy encima todo Sí, se ve como... ¿Y aquí? ¿Te falta una hueva para colgarla? No, una hueva de los techos No, una hueva de los techos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cinche es una acción! A muerte que esa hueva no me casaste, weón Leiro, te voy a sentar ahí, po No, he hecho un huevo ¿Te voy a mover por aquí? ¿Ya? ¿Y ahora sí? Otro día Deja la como estaba, no más, pues Deja la donde, ya va No, ya, 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 ya Lo siento, pero... No, no, ha hecho el pie Ay, ya ha hecho el pie Sal, sal Déjalo ya, po Pero ponle pausa al pese a grabar otro video No, pongan ya, pausa